Música Música Karusacatapurisha, bumarona sinapurini Karusacatapurisha, bumarona sinapurini Karusacatapurisha, saccharona mitokoni Karusacatapurisha, saccharona mitokoni Música Música Tukui saccharona gona Montalvo Tereza mama, sarayaku, aracuno Hey, hey, hey Música Música Karusacatapurisha, saccharona mitokoni Karusacatapurisha, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Karusacatapurisha, saccharona mitokoni Música Karusacatapurisha, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Ay, saccharona mitokoni Música Hey, hey, hey Uyapangui, te toshiuango, usiyasha, usiyasha toshupangui Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini Uchu wala sikalingawa, aichawalias ya no chini Uchu wala sikalingawa, aichawalias ya no chini Carlitos Producciones Manda, Ushishunguban Sumacta Kankunama, taquishu echimuni Tu curuna elacta kunereiko Alba Hermiancha Hey, hey, hey Un saludo a Jain Pakayaku, para toda el familia de aguas Como la ibas a Sacharuna, allá en Puño Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini Muzi wa malha pangajan, niu kawarmila ya no chini